Tras dos años regresa al Salón de la Sidra de Asturias, un evento que reúne a la mayor parte de los profesionales del sector días antes de que comience un verano que den con buenas expectativas. Tres años después el Salón de la Sidra vuelve a reunir a llagueros, productores, cosecheros, distribuidores y hosteleros en el recinto ferial de Gijón. Un evento que pone en valor una de las grandes señas de identidad de la región y que reúne a todos los llagares productores de sidra, denominación de origen protegida. Y esperamos que este verano sea bueno, que nos visite muchísima gente, que levante la botella, que levante Asturias con esa botella y que gire la botella para que consuma producto de Asturias y producto de calidad. A causa de la pandemia el sector sidrero ha pasado por un momento muy delicado en los últimos años a lo que se ha sumado el aumento de los costes de producción que afectará el precio de las botellas. Pese a todo son muy optimistas de cara al próximo verano. De momento en sidra de Asturias vamos un 15-20% por encima de otros años y si el verano es como esperamos creemos que este año vamos a batir un récord, vamos a hacer más de 5 millones de botellas. La cultura sidrera asturiana será la candidatura española para convertirse en patrimonio mundial y material de la humanidad por la UNESCO y como embajadora tendrá la actriz y presentadora asturiana Paula Prendes. Para mí es un honor increíble que hayan querido contar conmigo, la verdad. Nos lo merecemos, ya dije, todos los asturianos y todo aquel que quiera tener la experiencia de consumir sidra con manzana 100% asturiana, que creo que esto es muy importante, conservar nuestro producto. Desde el año 2010 lleva luchándose por este reconocimiento que ganó mucho empuje tras declararse en 2014 la sidra bien de interés cultural. ¡Suscríbete al canal!